El pasado día 16 interpelamos a la consejera de Desarrollo Económico acerca del convenio suscrito, no, acordado con el Ministerio de Fomento para la construcción de la variante surferroviaria por parte del Gobierno vasco y su posterior financiación y liquidación con cargo al CUP. En esa interpelación solicitamos a la consejera que nos aclarase algunas de las incógnitas, de las muchas incógnitas que persisten en torno a este proyecto y que preocupan a la ciudadanía de los municipios del Gran Bilbao que pueden resultar afectados por la construcción de esta infraestructura. El carriquín Podemos en que escatuta gaude e goaldeko trenbides aiesbideak sortuko dituen kalte socialak eta ingurumenari buruzkoak eta iakin nahi genuen ea nola componduko dituzten barakaldo besalako herrietan adibides. Aldi berean, irtenbide bat liatu behar da Bilboko La Peña, Auzoan eta Basaurin, zen handik merkantzi atrenak aire zabaldean jarraituko du telako pasatzen, behin variantearen lehengo fase airekita, eta egoera horrek zarata eta riskuak handituko ditu eta lusatuko ditu etengabe batek daki noiz arte. Hori dela eta mozeobat aurkestea arabakigenuen gaionen inguruan gure proposamenak zehazteko Arasoriei aurreguitekoasmos. Como ya dijimos, el pasado día 16, al carriquín Podemos nos consideramos que la variante surferroviaria es una infraestructura interesante por dos motivos. Primer lugar, porque evita el tránsito de los convoyes de mercancías por el centro de los núcleos urbanos, con la consiguente reducción de molestias, ruido y de los riesgos asociados al transporte de mercancías peligrosas. Y en segundo lugar, porque permite trasvasar las mercancías de la carretera al ferrocarril, que es una tendencia que debe convertirse en uno de los pilares de la lucha contra el cambio climático en el ámbito del transporte. Sin embargo, el proyecto presentado en 2015 por el Ministerio de Fomento comportaba una serie de impactos ambientales y sociales considerables a lo largo de su trazado. A la vista de estos impactos y de la alarmante falta de información que rodea ahora mismo a este proyecto, para nuestro grupo hubiera sido relativamente sencillo adoptar una postura meramente crítica con el proyecto, alinearnos con los colectivos afectados y tratar de sacar rédito electoral de la torpeza con la que las instituciones habitualmente suelen gestionar este tipo de infraestructuras. Sin embargo, optamos por la vía más costosa desde el punto de vista político, la de reunirnos con la gente de los municipios afectados, la de debatir la cuestión durante días con los grupos municipales y asambleas de los partidos que formamos el Carrequín Podemos, y en última instancia la de consensuar un texto común y compartido que hoy presentamos ante este Pleno y en el que se recogen nuestras ideas y propuestas en dos sentidos. En primer lugar, para hacer frente al impacto social y ambiental que conlleva la puesta en marcha de la variante sur y en segundo lugar, para conseguir que esta infraestructura sea complementaria con las otras redes de ferrocarril, construidas o ya proyectadas. Este ejercicio de acercar la política a los problemas de la calle y tratar de aportar soluciones no debería ser considerado como extraordinario y sin embargo lo es. Hablar con la gente y consultar su opinión debería formar parte de la pauta de gobernanza de todas las instituciones y partidos cada vez que se pretende acometer una gran infraestructura. Y sin embargo, las instituciones huyen de hablar con la gente que expone los problemas como si la propia gente fuese un problema. Y la variante sur es un buen ejemplo de ella. El proyecto presentado por el Gobierno central en el 2015 suscitó un gran número de quejas y alegaciones que aún no han sido respondidas por el Ministerio. Por lo tanto, no parece lógico que el Gobierno vasco retome las obras sin dar una adecuada respuesta y solución a las demandas planteadas en su día por la sociedad civil y por las instituciones. Y tampoco parece razonable que el Gobierno vasco suscriba el convenio que ya ha acordado sin que exista una valoración previa de las mejoras y cambios que precisa el trazado para minimizar el mencionado impacto social y ambiental. Pues bien, cuando hemos intentado llegar a una transacción con los grupos que apoyan al Gobierno, se nos ha trasladado que esa transacción no es posible porque el apoyo al convenio de encomienda que solamente está acordado, no está firmado, es algo irrenunciable. Es decir, que en pocas palabras nos queda bien claro que el proyecto de la variante surferroviaria ya está atado y bien atado en los despachos y que cualquier ejercicio de acercamiento a la ciudadanía como el que hemos hecho para conocer sus problemas o cualquier aportación constructiva que se quiera hacer desde los grupos políticos de la oposición es estéril. Pero claro, esa política de moqueta, esa forma de promoción política que consiste en vender acuerdos a golpe de fotografía y titular, aunque detrás no haya nada, también tiene sus víctimas. Y en este caso las víctimas son la gente de la calle, la que no tiene arte ni parte ni en el acuerdo ni en la fotografía, pero que en el caso de las grandes infraestructuras luego va a sufrir las consecuencias del acuerdo durante el resto de sus días. Y esto es lo que va a pasar con la variante sur, ni más ni menos. Es muy fácil pintar una raya sobre un mapa y decir, la variante pasará por aquí. Pero en el caso del barrio de Gorostiza, de Baracaldo, esa raya es un viaducto de 160 metros de longitud que parte del barrio en dos, que se eleva apenas a 7 metros del suelo y por el que circularán todos los días trenes de hasta 1.200 toneladas de peso. Y en el caso de los barrios bilbaínos de La Peña y Abusu o el municipio de Basauri, la fotografía del titular mediático van a suponer que durante un número indeterminado de años, pero muchos, el número de trenes que circulan a cielo abierto por esos barrios va a pasar de 19 a 72 convoyes diarios, cargados con mercancías de todo tipo, incluidas las peligrosas. Para el caso de los municipios de Bilbao y Basauri, nuestro grupo ha planteado, plantea en esta moción la posibilidad de que el tráfico de mercancías pueda discurrir a través del túnel de acceso de la Y vasca al municipio de Bilbao. De esta manera, no solamente se evitaría el tránsito de los convoyes al aire libre por estos términos municipales de Bilbao y Basauri, sino que se buscaría hacer complementaria a la variante sur con las otras redes ferroviarias para evitar duplicidades y el gasto descomunal de recursos que implica su construcción. Pues bien, también en este caso ha sido imposible la transacción. Y muchos nos tememos que la imposibilidad viene orientada por el veto que se le ha impuesto al Departamento de Desarrollo Económico y que tenga más que ver con la llamada al orden proveniente de alguna que otra constructora que habrá visto peligrar los cientos de millones de euros que dejarán de ingresar si en este país comenzásemos a planificar de forma racional nuestras obras públicas. Porque construir un túnel para la Y rega vasca y años más tarde horadar otro en paralelo a pocos kilómetros para la fase 2 de la variante sur no deja de ser un despilfarro de dinero público que se podría evitar si hubiera voluntad política. Que visto lo visto no la hay. Erdibidekoa izan ala es variantearen kazuan hausia da defendatzen duguna. Bat merkantzi atrenek ez dute iriguneetatik aire zabalean gurutzatu behar eta ez bakarrik eskerraletik edo meatzaletik bilbotik eta bazauritik ere es. Bigarrena jaurlaritzak beste proiektu bat aurkestu behar du 2000 eta ama bostean aurkestu ziren alegazioi aurre egiteko eta kalteak murrizteko bat ez ere barakaldo. Iru Bilbo eta bazauri artean aire zabalean merkataritzatrenak ez pasatzea abiaduran indiko trenaren bilbora kosarri de tunela erabil txea proposa txendugu era horretan trenbide sare esverdiñak osagarriak izan dadilla. En resumen, con transacción o sin ella desde el carrekin seguiremos defendiendo el derecho de la ciudadanía aceptada a tener una respuesta satisfactoria de las administraciones a sus demandas de información a sus quejas y a sus alegaciones presentadas en su día tanto por particulares asociaciones y entidades de la sociedad civil como por las administraciones locales por cuyos términos municipales va a discurrir la variante. Con transacción o sin ella desde el carrekin seguiremos trabajando para evitar el paso de los comolles de mercancías por los núcleos urbanos y para fomentar la participación de la ciudadanía en la búsqueda de soluciones para reducir el impacto social y ambiental. Y con transacción o sin ella desde el carrekin seguiremos propugnando que se acabe con los gastos innecesarios y las duplicidades en la construcción de infraestructuras y que la variante sur sea complementaria con la red ferroviaria de Adif y con la Y Griega Vasca para que pueda justificarse su viabilidad económica y social. y Griega Vasca.